Los 5 mejores controles para tu Nintendo Switch, el Pro Controller lidera la lista. Acabo de adquirir el X-Power Mando para Switch y estoy realmente impresionado. La conexión inalámbrica es muy fácil de configurar y funciona de manera perfecta, además de ser compatible con la Switch, la Switch Lite y la Switch OLED. La función de despertar Switch y el botón Sync facilitan el uso. También disfruto de la vibración, el giroscopio y el LED RGB, lo que brinda una experiencia de juego de calidad. Además, el botón programable es muy útil en juegos que requieren una configuración específica. Definitivamente recomendaría este mando como accesorio esencial para cualquier jugador de Switch. Me encanta el mando para Switch que acabo de adquirir. Es muy resistente y cómodo de usar gracias a su diseño ergonómico. Además, cuenta con una función Wake Up que me permite encender mi consola al mismo tiempo que el mando. Me gusta que también pueda utilizarlo en mi PC gracias a su compatibilidad. La función Giro Axis y DualShock lo hacen ideal para juegos de acción y aventura, además de la captura de pantalla que me permite inmortalizar mis momentos favoritos de juego. Definitivamente lo recomendaría a cualquier propietario de una Nintendo Switch. Este mando inalámbrico compatible con Nintendo Switch es de lo mejor que he probado. Su tecnología de joystick de detección de efecto Hall elimina cualquier zona muerta, y garantiza una precisión inigualable en la experiencia de juego. Además, su diseño ergonómico y sus botones de respuesta rápida hacen que pueda jugar durante horas sin fatigarme. También es muy fácil de sincronizar con la consola y la conexión Bluetooth funciona sin problemas. Sin duda, el Gullikid Gnostic Drift King Kong 2 Pro es el accesorio que cualquier jugador de Nintendo Switch debería tener. Estoy realmente feliz con el mando Pro Controller de Nintendo Switch. Es cómodo de sostener durante largas sesiones de juego y los botones son muy receptivos. A diferencia de los Joy-Con, este controlador realmente parece diseñado para personas adultas y sus manos. Me encanta que tenga un cable USB, y ya no necesito preocuparme por las baterías. Realmente recomiendo este mando para cualquier jugador de Nintendo Switch que quiera una experiencia más cómoda y confiable. Compré el PowerA, mando inalámbrico Fusion Pro para Nintendo Switch y estoy muy contento con mi compra. Es muy cómodo de agarrar gracias a su diseño ergonómico y los botones son extremadamente responsivos. Además, tiene características adicionales como los botones programables en la parte trasera, y la posibilidad de ajustar la sensibilidad de los Joysticks, lo que mejora aún más la experiencia de juego. La batería también dura mucho tiempo, lo que es genial para sesiones de juego prolongadas. En general, es un excelente controlador y lo recomendaría a cualquier jugador de Nintendo Switch. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.